Más de uno. Madrid Norte. Sonia Crespo. Onda Cero. Y como cada semana nos asomamos al mirador de los libros a buscar esa buena lectura, esa que nos emocione, que nos ilusione, que nos haga brotar una lagrimita o una sonrisa, que nos ayude a compartir un ratito con los peques. Ya saben que con Julio Elvira, propietario de librería El Mirador en Colmenar Viejo, cada semana tenemos una propuesta de lectura para adultos y otra para público infantil. Hola Julio, ¿cómo estás? Buenos días, muy bien. Muchísimas gracias. Yo encantada de que vengas. Eres el contador de historias. Nada, otra semana más. Así que encantado de tenerte aquí. Hoy un libro para adultos que es sobradamente conocido, pero bueno, que para mucha gente a lo mejor lo ha redescubierto ahora con su llegada al cine. Así es. Es un clásico, se ha hecho ya un clásico de la literatura española, tiene ya 43 años. 43 años. Se escribió en 1979, lo rengló en Estorcio de Dios, el autor Torcuato Luca de Tena, en su día fue premio Planeta con otro libro, y es una novela maravillosa, redonda, y eso dicen las buenas novelas. 40 años después sigue estando muy vigente porque no ha perdido vigencia ni actualidad. Claro. Es que a ver cómo envejecen las historias y la forma de contarlas muchas veces no aguantan bien el tiempo. Así es. En este caso sí. Es una novela moderna. Es una novela moderna y trata un tema de actualidad en estos tiempos, que es la salud mental, que últimamente estamos más preocupados, gracias a Dios, porque hay muchos problemas todos derivados de ahí. Y la protagonista es Alice Gold, es una mujer que acaba internada en un psiquiátrico, y allí va descubriendo toda una serie de personajes, porque ella está investigando un asesinato, un asesinato que se ha cometido muy cerca de su familia. Allí entabla mucha relación con personajes en el psiquiátrico, con personajes que son tratados con mucha bondad, y esos personajes son los que dice el título, son los reglones torcidos de Dios, esa gente que tiene doble personalidad, que tiene paranoias, y es curioso, el autor estuvo 18 días internado en un psiquiátrico para ver, pero entró como la protagonista, sin decirle a nadie que iba. Entró por los medios legales, que no hacían sospechar a nadie quién era, ni ni la identificaban. Qué curioso. Y esa es la mucha gente que viene a la librería y dice, yo la he leído, yo no sé, dice, no me acuerdo. Y luego lee y dice, pues yo no la he leído. Y tiene que llevársela. Pero todos sabemos los reglones torcidos de Dios, todos hemos oído hablar, pero es buen momento para descubrir, y el que la haya leído, para releerla ahora, como digo, además de la película, que por cierto está muy bien, y si se puede ver en cines, es maravillosa. Maravillosa. Es maravillosa. A mí siempre me gusta primero leer el libro y luego verla en cines. Siempre es mejor. Claro, siempre es mejor, porque ya cuando sales del cine ya lo sabes todo. En el libro te dejas de sorprender, que además de libro deja muchas cosas que sorprender, así que nos animamos. Siempre los matices de los personajes son... Me has leído tres ediciones distintas. Tres ediciones, formatos bolsillo, cubiertas de película, la cubierta clásica, y el libro pues en grande siempre, oye, la vista también ayuda, leer con letras grandes siempre ayuda. Adaptado, adaptado. Bueno, pues esa es nuestra propuesta de esta semana para los mayores, los renglones torcidos de Dios de Torcuato, Luca de Tena. Y a mí es que lo ha sacado de la bolsa y me ha enamorado. Me ha enamorado la bolsa y el libro. Y este es sobre la jirafa Marcelina. Marcelina en la cocina. Es un libro de la editorial Jaguar. Lo edita con el sello Miau, que es el sello de infantil que ellos hacen. Al que le digas que es de Graciglesias, pues ya sabe de qué estamos hablando. Ya sabe, cuál es la gracia. Tiene un sinfín de libros, todos son muy divertidos, muy originales, y tiene el texto rimado. Eso me encanta. Claro, da muchísima musicalidad a los niños conforme lo vas leyendo. Mucha onomatopeya, se puede jugar con ellos, puedes hacer una lectura, una relectura, lo puedes interpretar. Y las ilustraciones son de Sara Sánchez, que también le ilustra toda esta colección. Y la verdad que son muy bonitas, muy agradables a la vista. ¿Qué nos cuenta Marcelina en la cocina? En forma de verso, ella prepara una cena para su sobrina. Y va invitando a todos sus amigos, sus amigos que aparecen en otros cuentos también de la misma serie. Esto les gusta mucho a los niños, reconocer, porque se sienten como parte más de la historia. Eso es, aparece el jabalí Timoteo, que muchos también lo conocen por los libros de ella, y esa cena es un desastre. Es un desastre. ¿Qué pasa? Que su sobrina, la que dice, tranquilo que yo tengo esto, nos habla de amistad, nos habla de compañerismo, y nos dice que lo mejor para tener una cena agradable es la compañía y los amigos, no le falta mucho más. Pues ya saben, lo tiene todo, tiene ilustraciones bonitas, tiene rima, tiene mensaje final y tiene diversión, así que no pueden dejar de acercarse a Marcelina. Marcelina en la cocina, que es la propuesta para los peques. A mí me dejas encantada, una semana más. Me alegro. Yo lo que necesito ya es mucho tiempo para todo, para todo, para todo. Un día traemos varios. Un día traemos varios y ya nos quedamos todo el día hablando de libros, que sería súper agradable. Julio Elvira, de la librería El Mirador, ya saben que están en Colmenar Viejo, todos estos libros y muchos más, porque bueno, es que es una fiesta de la lectura, acudir a la librería El Mirador y charlar con Julio un rato, que seguro que les va a asesorar, para encontrar eso que les busque, que están buscando, eso que les emociona y que es el poder que tiene la literatura. Así que estamos esperando la próxima semana, que viene con sorpresa. Sorpresón. No decimos nada más. Atentos la semana que viene. Julio, gracias y hasta la semana que viene. Muchísimas gracias.